Bueno, pues ahora es el turno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Habían pasado varias semanas en que, por diversas causas, no había sido posible mantener el segmento, pero ya están de regreso. La licenciada Martelena Rico Venegas es la jefa de afiliación aquí en la subdelegación León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, el tema, la afiliación a los estudiantes, que fue un acuerdo presidencial en este gobierno. Así es, es un decreto que ha venido transformándose y hemos hecho varios cambios, pero, bueno, ahorita estamos trabajando en marchas forzadas, apoyando a los planteles para que afilen a todos sus estudiantes. ¿Ustedes van a las universidades? Nos dimos a la tarea de acercarnos, tanto para orientarlos y darles todas las facilidades para que puedan afiliar a todos sus estudiantes, ya sea de nuevo ingreso o los que traigan. ¿Así como que en automático los chavos no se estaban dando de alta o sí? No, fíjate que pasó un detalle muy curioso cuando traíamos una situación que les pedían constancias para irse a registrar. Ahorita con este nuevo decreto, todos los estudiantes, todos, medio superior, universidad y posgrado de escuelas de gobierno, automáticamente tienen seguro social. Claro. Sí. ¿Esa pueden llegar y sin ningún papeleo previo ser atendidos? Así es. Ya hay una herramienta muy práctica que yo los invito a todos que la utilicen, es por medio del teléfono celular, el smartphone o su computadora, que para sacar su número de seguridad social nada más necesitan un correo electrónico y su CUR. Ahorita todos nuestros estudiantes ya cuentan con su número de seguridad social, pueden buscar por ahí en esa herramienta, en el IMSS digital, su número simplemente con la CUR y un correo electrónico. Tecla IMSS digital. IMSS digital. Bajen la aplicación IMSS digital y ahí automáticamente les va a pedir sus datos personales para que ustedes lo tengan a la mano. Es una herramienta muy práctica. Ya cuando tengan su número de seguridad social, el segundo paso es verificar que la escuela, estoy vigente con la escuela, ya tenemos el número, ya tenemos un correo, ya está vinculado con la CUR. Entonces ahora sí vamos a sacar una vigencia. Ahí mismo por esa herramienta. No hay necesidad de ir a ninguna oficina. Si gustan hacerlo presencial, lo pueden hacer. Nuestras unidades están abiertas al público, nada más que sí tendrían que llevar los documentos para hacer el registro de acuerdo. Para hacer un acto presencial. ¿Qué documentos son? Los documentos para hacer un trámite de darse de alta en la clínica es un documento que contenga su número de seguridad social, igual que lo pueda bajar por el teléfono, un comprobante de agua al uso de teléfono que no sea mayor de tres meses de antigüedad y una identificación. Igual, los de universidad ya tendrán una identificación oficial, pero si son menores de edad con una identificación del colegio, el plantel, la institución educativa en la que estudien. Es con lo que únicamente bastan y su CUR. Si lo quieren hacer de manera presencial es de ocho... Entonces es más cómodo por internet, le piden menos papeles. Así es, de hecho, te sigo platicando, la aplicación te lleva de la mano. Bajas el número y inmediatamente te... ¿Solo estudiantes de universidades públicas? No, déjame decirte que esto es para... Porque aquí hay muchas más universidades privadas que públicas. Exactamente. Mira, déjame decirte que esto es para todo el público. Esta aplicación es para todo el público. Porque, de hecho, ahorita en estos momentos ya no otorgamos vigencia. Ya presentamos en el teléfono la vigencia y nos atienden. Hemos estado transformando el instituto de manera de poner esta herramienta y que tus televidentes nos ayuden a decir qué tan funcional es. ¿Le ha bajado mucha gente? ¿Tiene el registro o todavía no tanto? No. ¿Hay que venir un día a platicar de la pura herramienta IPS digital? Exactamente. Mira, es muy padre. Ahí no podemos entrar en internet y buscar IMSS digital. Este, es muy padre. Yo ya estoy buscándolo. O si no, en la página directamente del IMSS.gov.mx. O en la herramienta de... Hay otra herramienta que el gobierno federal nos proporcionó. Es una de go.mx, si trámites. Pero si gustan es en el IMSS, www.inps.gov.mx. Buscamos el escritorio virtual y ahí les va a desplegar la serie de trámites que podemos hacer ahí en el IMSS digital. Está muy malo el internet. No, pero miren, es una herramienta... Bueno, yo la tengo en la aplicación porque hemos estado difundiendo esto en la radio aquí con ustedes, yendo a planteles. Todo el mundo tiene ya un teléfono inteligente. Entonces, es la manera más fácil. Exactamente. Es lo que vemos ahorita. Hemos tenido estudios y es verdaderamente muy práctico. Te lleva de la mano. Ya no hay necesidad de hacer filas. Pedir citas también. Citas, de momento no. Esas las pueden solicitar en el 01800 623 623 y automáticamente los van a canalizar. De igual manera... Pero algún día se llegará. Así es. Si tienen una urgencia y no tengo tarjeta, no tengo nada, y tenemos ahí en nuestro celular el número de seguridad social, nos atienden la urgencia. Yo quisiera platicarte que, aparte en esta aplicación, nos podemos por ahí inscribir a la unidad médico familiar que nos corresponda. Nos va a pedir únicamente el código postal, la CUR y otra vez el número de seguridad social. De hecho, en la aplicación te manda el mapa de ubicación para los accesos más rápidos para nuestros usuarios. Ya cuando nosotros nos registramos en la clínica, automáticamente te va a asignar, ya vas a solicitar el turno, el horario que tú deseas tener. Te asigna un consultorio. Vas a poder bajar tu carátula de tu tarjeta de citas. Vas a bajar tu registro. Vas a bajar tu vigencia. O sea, estos documentos se bajan en PDF y caen automáticamente en tu buzón del correo que ya nos proporcionaste. ¿Sí? De ahí los puedes volver a imprimir las veces que gustes exactamente. Ya te dice si estás vigente. Son aplicaciones que yo creo que muchos jovencitos, ahorita el tema de nosotros es los estudiantes. ¿Cómo va en León esto? Ya te llega mucha gente con el teléfono y te dice, este es mi número de seguridad social. De hecho, déjame decirte que ya funciona en hospitales de tercer nivel, de primer nivel, que es especialidades. Ya el paciente llega y lo vemos desde el celular. La asistente le dice, oiga, su vigencia. Ah, el celular. Ya no tenemos filas. Esa es la parte que nos importa. Aquí a veces cuando ya es la tecnología que se nos cae el sistema, eso sí ya no está en nuestras manos. Pero ahorita estamos... Y más con el internet que tenemos aquí. Entonces, es una herramienta muy práctica. La voy a explorar, suena muy bien. Bueno, pero continuamos con los estudiantes. Ok. Me decía, solamente los de las universidades públicas están dados de alta y alta mano. Y los del sector que... Privado, sector privado. Ellos sí, sí tienen que presentar. Si sus padres son asegurados, los hijos tienen derecho hasta los 16 y hasta los 25. Pero no les beneficia el decreto de los estudiantes. Nada más escuelas de gobierno. El sector privado tiene que presentar constancias de estudio, acreditar que siguen estudiando, perdón, y que tienen... Y hay que presentar una constancia dependiendo los ciclos. Ya ves que ahorita hay cuatrimestres, semestres. Entonces, hay que presentar las constancias de estudios para que sigan obteniendo ese beneficio. Muy bien. Los estudiantes del sector privado... Eso sí no se puede hacer por internet digital. Todo lo podemos hacer. Si yo que soy mamá y tengo a lo mejor posiblemente a mi hijo en una escuela privada, si presento mi constancia en la unidad me dijo familiar, ahí sí es presencial porque le van a recoger el documento. Pero en mi vigencia me va a aparecer todos mis beneficiarios, todos los que tienen derecho. De hecho, yo soy la titular y aparecen todos mis beneficiarios. Todos ellos tienen derecho a la atención médica. Y lo podemos ver por el teléfono. Muy bien. Cobras. Bueno, pues este modernismo se digitaliza y creo que esto va a ser muy práctico. ¿Cómo va a crecer la demanda de servicios con la incorporación de los estudiantes? ¿Están listos para atender eso? Fíjate que cumplimos la meta. Tenemos una meta muy exitosa. De hecho, acabamos de regresar de México con muy buenas noticias. Nos dijeron que cumplimos la meta y hemos estado trabajando. El decreto, el presidente de la República nos pidió que aparte de manejarlo en una página digital, se hicieran programas de prevención, el CERIMS, el medir talla, estatura, peso, orientación sobre las adicciones, enfermedades venéreas. Entonces, estamos trabajando en equipo con el área médica y se van a hacer varias campañas. Dentro de estas campañas también hemos acudido a ferias, ferias de trabajo, ferias en comunidades muy marginadas, que a lo mejor ahí no llega el internet, pero nos han estado acompañando el área médica, el área de medicina preventiva, y ha habido muy buen resultado por parte de la población. Bueno, otro día platicamos de eso, ¿te parece, Marta Elena? Bueno, aquí está el dato de esta aplicación que puede ser utilizada y que permite muchísimas cosas más que antes tenían que hacerse presencialmente y darse una vuelta, y en esta ciudad complicada para moverse, lo vaya dejando uno de lado, ¿no? Pero ahora desde la aplicación IMS Digital se puede realizar todo esto. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí la próxima vez. Muchas gracias a ti, gracias por invitarme. Para mí es un placer las veces que necesites que estemos aquí platicando. Vamos a explorar la aplicación y te hablamos para que nos platiques cómo funciona y nos aclares dudas, ¿te parece? Ok, gracias. Muchísimas gracias. La jefa de afiliación de la subdelegación del IMSS en León, Marta Elena Rico Venegas. Continuamos, tenemos temas educativos el día de hoy. Vamos a hablar también de lo que está pasando allá en San José Turbide.